Buenas tardes, informarle que el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Ervin Viruez, se ha referido a la acción popular que ha salido procedente por parte de un juez. Ha manifestado que ellos tomarán acciones jurídicas porque detrás de esto habrían actores políticos que quieren acallar sus voces. Nosotros estaremos desarrollando esta nota informativa en nuestro noticiero al día de Bolivisión. Nos hemos visto sorprendidos frente a una acción popular interpuesta por un representante de un sindicato de la prensa del alto contra el Colegio Médico de la Paz y el sindicato de ramas afines de la ciudad de La Paz y otras instituciones, las cuales creo que en vez de beneficiar y favorecer el acercamiento con el Ministerio de Salud, han utilizado a sus operadores políticos para tratar de convulcar las voces, embargar nuestras voces y no lo vamos a permitir. Los profesionales hemos salido a las calles siempre defendiendo los derechos fundamentales de la población, el derecho a la salud y creo que el derecho a la huelga, el derecho a la protesta es un derecho que está constitucionalizado y repudiamos esta acción de los operadores políticos. Ha digitado una estrategia para tratar de embargar nuestras voces, lo cual no lo va a conseguir. El día lunes nos estamos uniendo en la ciudad de La Paz, todos los consejos médicos, los profesionales en salud, los sindicatos de la seguridad social y el sector público para manifestarnos frente a la respuesta del Ministerio y al tema de la acción popular interpuesta por este ciudadano y que ha sido procedente y consideramos que violenta no solamente los derechos constitucionales y la garantía constitucional y los profesionales sino de los ciudadanos bolivianos. ¿Qué se puede analizar, Presidente, ya? ¿Algunas medidas de presión si en caso no convence la propuesta del gobierno y este recurso más que va en contra de los médicos de la paz? Yo creo que el tema de las demandas pasan a ser un segundo plano porque si nos embargan las voces, nos prohíben la protesta, el derecho al paro y a la huelga cuando estamos realmente defendiendo el derecho fundamental de tener una salud gratuita y exigiendo al gobierno. Yo creo que esta acción debería ser una demanda, una acción popular a aquellos que realmente están atentando contra la vida de cada ciudadano al pretender implementar un sistema único de salud en condiciones inadecuadas, improvisadas. Yo creo que eso es un atentado a la vida y los profesionales estamos saliendo a defender ese derecho. De no llegarse a ningún acuerdo y vamos a hacer las acciones jurídicas para hacer la apelación a esta acción popular porque ya hay una sentencia constitucional en la cual en el anterior conflicto nos quisieron enmargar las voces y el pueblo, la ciudadanía entendió que en un estado de derecho se tienen que respetar las leyes y esto va a suceder. Yo creo que no podemos permitir.